Suramérica no ha sido dañada por ese flagelo. Viene una guerra y por eso es que América del Sur será el hogar mundial. Y Latinoamérica unida como pueblo, seremos los anfitriones del mundo entero. Porque aquí se trata de una supervivencia, no se trata de ser mezquinos con la tierra que hemos creído que es nuestra geográficamente por fronteras y nacionalidades. Eso no sirve, todos somos hermanos, todos somos un pueblo hermano, nos han dividido con ideologías, culturas y fronteras. ¿Qué tal si compartimos todo? Esa idea todavía no la aceptan muchos. Pero resulta que la contraria a esa es vivir como se vive actualmente. Y eso no es otra cosa que raíz del odio. Bueno, observen esta profecía y se darán cuenta que eso es lo que desata la guerra nuclear. El odio. Dice guerras. OM es orden magna y se las expliqué en una transmisión anterior. No significa un mantra. Es la orden magna del Padre Eterno que refiere todo a la transformación del mundo. Llega la primera muerte. Sí, es la muerte del cuerpo. La humanidad encierra odio en su interior. La que por tal odio y por ambición declarará guerras y más guerras llegando a totalizarse en una sola guerra mundial. Más clara no puede ser esta profecía. El que tenga entendimiento, que entienda. La humanidad será partida en dos partes. Y esas partes se destrozarán sin escuchar la voz del alto y sin escucharse. O sea que no escuchan a Dios ni se escuchan entre sí como hermanos. Razas frente a razas. Ideas frente a ideas. Políticas. Lo que siempre ha separado al hombre. Partidos políticos. Religiones frente a religiones. Siempre han separado a las personas. Han dividido al hombre las religiones. Clases frente a clases. Ricos, pobres, clase media. Todo eso es basura intelectual y del sistema. Llega la explosión. Llega la desolación. Llega la primera muerte que asustará y no frenará. Por eso llega la orden magna que permite que todo esto suceda. Porque la humanidad fue responsable por el odio que albergó en su corazón y la incapacidad que tiene aún al día de hoy de deshacerse de él. Eso es tosudez. Pero como siempre. Hay unos que sí lo consiguen. Muchos de ustedes. Por eso es que estas profecías hay que divulgarlas siempre al mundo. Y ustedes, háganla. Las profecías no son propiedad de nadie en la tierra. No tienen derechos de autor. Divúlguenlas, divulguenlas. Todos ustedes, hablen. Enseñenlas. Pero tienen que explicarlas. No pueden interpretarlas a sus intereses personales. Porque la misma ley de la profecía pesará sobre ustedes mismos. Sean honestos, sabios, prudentes. Y enseñen la verdad a la gente. Porque esto es lo que despierta al hombre. Este mensaje. Como el odio está enquistado en el corazón de los hombres, la consecuencia final será esta guerra. Y aunque la población de las naciones no sea la que tenga el botón en su escritorio para detonar una bomba nuclear en contra de otro país, si lo tienen sus gobernantes. Y el peor error que cometerán los pueblos es tomar partido por sus propios gobernantes en contra de las naciones que serán atacadas y que los atacarán. ¿Y por qué tendrán que tomar partido si esa guerra no es de ustedes? No pretendan tomar partido de la destrucción. Tomen partido por la vida. Permanezcan y dejen que se maten los que se odien. Si participan en la división ideológica del hombre, tal mundo nuevo no será visto por quienes estén allí. Esta animación que les mostré fue verídica en su documentación, en su registro de las bombas que han estallado hasta 1998 en la Tierra, nucleares. La animación que les voy a mostrar a continuación supone el futuro de una tercera guerra mundial. Es decir, que esta no ha sucedido. Sin embargo, científicos y expertos en armamento militar han calculado cuánto se tardaría en matar casi 100 millones de personas el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Y esto fue lo que publicaron. ¿Cómo un conflicto entre Rusia y Estados Unidos podría derivar en una guerra nuclear? Simulación en el contexto de un conflicto convencional entre la OTAN, que es Estados Unidos, y Rusia. Según ellos, ataca Rusia, responde Estados Unidos con un misil y por ahí comienza todo. Por supuesto, así no va a empezar esto. Pero en esta suposición mueren 2 millones y medio de personas en 3 horas. Después de haberse desatado y todavía no se están utilizando armas nucleares. Todo esto está sucediendo en Europa en este momento. Rusia, rojo, Estados Unidos, que es la OTAN azul. Y así comienza la destrucción. Y lanzan los misiles. Y esos son ojivas nucleares. Europa es destruida. Y desde la Tierra submarinos estadounidenses inician un ataque nuclear. 3.4 millones de personas mueren en 45 minutos y salen las bombas nucleares de Estados Unidos. Salen las de Rusia e impactan cada una en sus objetivos. 85 millones de personas mueren en 45 minutos. Víctimas inmediatas, 30 ciudades principales son destruidas. Pero como los ataques siguen, tienen submarinos y tienen bases en otras partes para disparar. Disparan sus últimos golpes. Porque es que eso hace el odio. Total de víctimas, 91 millones y medio de personas. Debido a efectos a largo plazo, por supuesto que la radiación matará a más gente. ¿Y por qué les muestro esto? Porque ese es un escenario posible. Pero yo ya les he explicado que así no va a iniciar. Comienza con un conflicto intrascendente entre Israel y los árabes. Y ahí se desata. Y después de eso, esto es el futuro. Así está en la profecía. Y ese futuro no se va a evitar. Nosotros tenemos que lidiar con él. Y nos están advirtiendo de esto para que podamos hacerlo. Sí, hay 15.600 ojivas nucleares aparentemente. Deben ser muchas más. Pero no alcanzan a detonarse todas. Y esto lo digo para quienes están pensando que el planeta Tierra sencillamente sería destruido, partido en mil pedazos. Posiblemente las bombas nucleares que hay consigan hacerlo. Pero no estallarán todas. Llegará un punto en el que la guerra no podrá seguir. Es que no les he mostrado la profecía de los nueve tiempos. Ahí dice que ya no hay más hombres para conformar un escuadrón. Que los militares renuncian a su atuendo y lo cambian por el civil. Los hombres abandonan la guerra. Y ante tanta destrucción deciden renunciar a ella. Y ahí comienza la maravilla de las maravillas. La lucha por la vida. Y no todas las bombas estallan. Pero los gobiernos dejan de existir. Y los hombres que quedemos reconstruiremos eso. Con amor. Porque habremos aprendido del dolor del pasado. Por eso es que la respuesta es el amor. Esto es lo que el mensaje profético de los hombres de las estrellas. Está transmitiendo al humano terrestre ahora. Esta es la profecía que lo clarifica. Latinoamérica verá en amor. Y sabrá de sus valores ocultos. Edificará. O sea que Latinoamérica se va a dar cuenta. ¿Y por qué Latinoamérica? Es que ya les mostré dos animaciones. Una del registro del pasado de lo que ya sucedió. Y otra de un posible registro de lo que va a suceder. Y en ambas. Latinoamérica resulta ilesa. Ilesa. Aquí no caen bombas. Este es el refugio de supervivencia del planeta Tierra. Deben comprenderlo así. Este es el refugio. El refugio de supervivencia del planeta Tierra. La vida es el refugio de supervivencia del planeta Tierra. A la vez que esto quiere supervivencia del planeta Tierra. Esto es el refugio de supervivencia del planeta Tierra.